Youtube, felicitante, yo llevo el tramo en el video y bueno, ehm si, estoy medio aburrido, no sé que hacer y bueno, estoy medio aburrido, como salí afuera y eso estoy acá tomando mate con estos dos boludos este boludo, este boludo hoy vamos a contar un chiste jajaja mira, acá arriba dejo mi cuenta Youtube, miren, tac en el guante Youtube de Rodeo acá, pac en el guante Youtube de Brian, pac en el guante Youtube de Rodeo acá si, si, si yo ehm, gracias a todos que me están mirando, lo quiero mucho este en el como estamos viendo el video chiste jajaja jajaja el, 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 el macho ay cimo chupada pides el pejo otro pejo pides ejes vos acantar, no me un cuente eh, yo tengo uno, mira ¿Qué dice otro... otro boludo? ¿Qué dice una mesa u otra mesa? ¿Qué le dice la mesa? Mesa. 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 Gracias.